Hola, mi nombre es Brenda Marino, vivo aquí en Arizona, pero nací en California. Tengo 20 años, mido 5'2 y peso 1'25. Me gusta jugar fútbol, he modelado, he hecho videos y soy hispana y me gusta hacer esto, es mi trabajo. Mi nombre es Brenda y este es mi video portfolio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!